Música Que pasa chavales, aquí Ampagano97 Y vamos a jugar a preguntados Que consiste que hay una ruleta con varias preguntas Bueno, con varias preguntas, son iconos de De, yo que se, de la historia, de la ciencia Categorías diferentes Y cada una de ellas tiene preguntas Entonces Obviamente si se llama preguntados Por algo será, ¿no? No me dejes más de la cámara Vale, perdona Y bueno, él lo voy a hacer de su portátil Y yo lo voy a hacer desde el móvil Porque no se puede Para que sepa que ¿Pero por qué me miras a mí? Lo que sé, no sé Y bueno, vamos a ir, va Estamos enamorados Mucho Me pone Ah, va, que te toque a ti primero Que te toque a mí, venga, gira Vale Pero tienes que enseñaros lo que te toca, ¿eh? Sí, sí Pero si es que él sí lo... Se ve, ¿no? No lo sé, espérate Ahí, vale Sí, a ver Eligen personajes La corona La corona Te ha tocado la puta corona Tienes que elegir Y si aciertas te ganas el... El eso, ¿sabes? Vale, deportes Deportes, va ¿Cuál de esas deportistas son de España? Hostia, mire, ya no la conozco Mire, ya en Belmonte Rafael Nadal, sí Yo no te la puedo chivar Tienes que elegir una Son de España ¡Oh! Todos son 40 Esto va a ser correcta Ya, yo lo sabía Pero digo, no la puedo chivar Continúa Espera, ya te lo voy a pasar No, no, no Pero si te sigue tocando a ti Ah, ¿no? Pero si te sigue tocando a ti ¿Te sigue tocando a ti? Sí ¿Te sigue tocando a ti? ¿Hasta que la falle? Sí Vale, vale, va A ver Y... Corona Otra vez, coronita Como la cerveza Coronita linda Si quieres por la cámara mientras No, si está grabando igual, ¿sabes? O sea, quiero decir que... No, ya para saber Está grabando igual Ah, vale, bien Elige el personaje que deseas obtener Vale Venga, voy a querer Desde ciencia Que me gusta ¿Cuál... Cada cuantos años pasa cerca de la Tierra El cometa Huawei? Halley Halley No lo sabes, ¿no? Yo lo sé No Vale 54 76 76 Vale, vale He equivocado Vale, a ver Ahora en teoría me toca a mí La respuesta incorrecta Continúa Ahí estamos Ahora, venga Te toca Mi turno Nada La publicidad Geografía Geografía Tito Tito Merendito Vale, venga No es uniprovincial Joder, te he tocado más difícil ¿Qué cojones significa uniprovincial? Pues uniprovincial Ah, vale, vale, vale De una provincia ¡Joder! ¡Joder! Extremadura Muy bien Eso es lo que tengo en la Extremadura El extremo duro es lo que tengo Vale, venga A ver que toca ahora Entretenimiento Entretenimiento Pop Sí, hijo Mira, no sé qué me da A ver, qué tipo de... ¿Qué tipo animal es Patricio? ¿Qué? Vale, ya No digas... Vosotros ya lo sabéis ¿Quién cojones es Patricio? ¿Te pensabas que no lo sabía? Sí, me cojones que se lo sabe, va Del primo del Bob Esponja Venga, va Yo me la veo en inglés Chachamurito estás Vale, vale, vale ¿Otra vez? ¿Puedo estar enamorado del Tito? No Esto es por culpa de mi padre La graciosa La graciosa Fuerteaventura, Lanzarote, Gran Canaria o Tenerife No es para que no sepa... Sí, sí, vale Es una isla de Gran Canaria Pero no sé si es tan fuerte Me la voy a jugar Lanzarote ¡Oh! Puto, vamos Me cago en todo, tío Puto, vamos Eh, ¿no? 85 No, pero no es nuestro Ah, vale A ver, mira ¿Ves cómo sale el balón? Que es el que tú tienes Eso es porque puedo jugarlo contra ti O sea, puedo hacer una Si ganas Si ganas, te lo quito Y me lo quedo para mí Pues quítame, 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 quítame Quítame, quítame No, ahora no Ataca, ataca Arte, venga Venga A ver El alfabeto griego ¡Oh, hostia! Esto es súper fácil, alfa y omega Esto es súper fácil, tío Pues si eso me lo podría a mí No me lo sabría Joder Joder con la geografía Tío ¿No decías tú que no te iba a salir? Que no te ha salido todo el 100% A ver ¿Cuál es el gentilicio de las personas En Águilas, Murcia? Aguileños, aguilenses, aguil... Aguilenses Aguileños Puta madre No pasa nada Aguileños Es que vaya nombre tú también Aguileños Me tocará a mí Te toca, ¿no? Sí Has ganado que turista Cómelo Aprobación Joder ¿Ahora qué? A ver, ¿qué tengo que hacer? Tu turno, ¿no? A ver Ahora No, no, no Nueva partida, ¿no? No, no, no Pues esta nueva partida Ahí Ahí Vale, sacamos una bola Sí Vale, vale, vale Ahí Mira ¿Te ha tocado? Sí Entretenimiento Se ve bien, ¿no? Sí Entretenimiento me da un rato A ver ¿A qué se dedica? A Emma Watson Watson Vale, yo lo sé Para que lo sepáis ¿Dónde está eso? Bueno, no sé si verá bien Pero bueno Date prisa que tienes tiempo, ¿eh? ¿A qué se dedica? Emma Watson Yo lo sé ¿Es la de Harry Potter? Pues yo no me de Harry Potter No me lo sé La de Harry Potter La de Harry Potter La de la roja No me acuerdo cómo se llaman Porque yo En mi puta vida he visto Solo he visto las dos primeras De Harry Potter Con publicidad Ves por eso estoy jugando Por el Facebook A ver, que me toca Historia Su puta madre A ver ¿Cuál fue la primera Invención de Apple? ¿El iPod, el iPhone o iOS? Ya lo sé cuál Eso lo he dado en clase Sí Vale La invención de Apple El sistema operativo Matinchos ¿Sabes por qué? No sé por qué Pero tenía en plan Todo es iOS Todo es iPhone iPod Y el sistema Y el sistema Digo, digo Es una pronta trampa Vale Pongo jugar, ¿no? No, no, no A ver, espérate Ardian Rubia Es una nueva partida Coño Pongo el silencio Ahora Esa Tú lo que te salga ahí Dale Vamos Dale Ya ves tú La gente Se va a correr Con huevos Digo yo Deportes Deportes Otra vez Pero si ya tienes Tú los de deportes ¿En qué deportes Se usan Cinturones de colores Y kimono Yo creo que De colores Karate Ah Sí, sí, sí Yo digo con gafas Yo he parado una hostia No, no Si ahora lo sé Me la gusta Me la pena Ella también Por fallarla Tontamente Consigue las tres cargas Para ganar Un personaje Sí, claro Personaje Personaje Donde está la playa de Gijón Castilla-León Asturias Madrid Barcelona Asturias Asturias No ha salido la respuesta Se dice Gijón Asturias Gijón Gijón No, Gijón Lo que pone ahí No, pero no hay ninguna U Vale Siguiente A ver si falla ya Joder, la gran puta Me siento inteligente Ciencia Vale Al Se llama Al Al qué Al conde Para qué sirven las branquias En los peces Para respirar No va a ser para bucear Hombre, si no pueden respirar No pueden bucear Pero son diferentes Ya está Corona Dero, corona Corona Hombre Me llevo la ciencia ¿Qué es el ácido acelticíclico? ¿El ácido qué? Ácido acelticíclico Bueno, es igual ¿Qué da? ¿Qué da? Una aspirina No sé por qué, pero me lo esperaba Vale, venga Vamos a seguir Vale A ver Ronda 4 Vale, te toca Vale, no pasa nada La publicidad, señores Al pop Cuando hace pop Ya no hay esto ¿Cómo se llama? Compañero inesperable de Águila Roja Bueno, no lo sé Porque no he visto Águila Roja En mi puta vida Visto bonito No sé qué ¡Uy! ¡Qué suerte! Ya te digo No, porque sé que Águila Roja Es... No he visto que no la he visto en tu vida No, pero sé de que va más o menos Es como en plan Robin Hood ¿Sabes? O sea, Águila Roja es así medieval Entonces lo del Saturn sonaba medieval y tal Yo qué sé Bueno, pues que lo ha acertado de por otra Además, le da un 25% de probabilidades Así que... ¡Claro, y está girando! La delba toda la hostia esta La tuya va muy lenta, eh Es que yo soy especial Tengo una fuerza increíble Ya, ya, a ver Mira, ya está el Gijón Gijón Se llama Gijón o Gijón Gijón A ver, ¿qué ciudad española es famosa por preparar el mejor cochinillo? Cochinillo Segovia Cochinillo, por si no lo sabes, es un cerro Es cerdo Ya lo sé Ah, bueno, pues si acaso No, es que hay gente que no... No, no, no lo sabe No pasa nada ¿Qué famoso de Irak? Dictador Dictador Murió el día 20 de noviembre Pues yo no tengo ni idea Mira, a mí suena ese Francisco Franco Eh, porque es de aquí Dictador español, eh X Es que yo no quiero compartir nada A ver, es que... Duelo Me he quedado grande Vale, entretenimiento para mí ¿Quién presenta el programa de televisión? Cámbiame Vale, ya Creo que ya sé quién es No tengo ni puta idea Vosotros seguro que la habéis visto No tengo ni idea Que sale, que creo que es un chico, chica, chica Y creo que falta una más No sé Ah, vale, vale Oh, está más fácil No, he puesto lo de pasar ¿Qué dices, tío? Pero si lo sabía No, si lo ha sabido Contigo No, 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 no Pero no lo ha acertado Porque se me ha acabado el tiempo Ah, bien Ha empezado muy bien el turno ¿Qué ha rápido pasado? A ver Esto es que estoy triste Mientras me estoy ahogando yo solo Pobrecito La gripe ya lo tiene Y esperemos tener una capturadora Para capturar la pantalla Si no Tú sigue que yo me entras O vais a volver Oye, tío No ha llegado nada ¿Eh? Ah, perdón No me ha llegado Voy a poner esto mientras Espérate que con la zurda Oye, también no me ha llegado No No me ha llegado Espérate, no te tienes ahí Aquí arriba A ver, espera Te habéis hecho algo que no Pues te tendría que salir A ver, aquí está Pues nueva partida, ¿no? No, no Jugar ¿Sería empezar otra vez? Jugar ¿Pero jugar otra vez para qué? No acabaríamos nunca No pasa nada Bueno, por nada Por jugar, ¿no? ¿Eh? Jugar Jugar Pero recuerda que no puedes hacer vídeos de más de 15 minutos Vale Se nos va Se nos va ¿Y cuánto tiempo llevamos? Eh Eh, eh Eh, eh Eh 11 minutos, casi 12 Vale, va ¿Qué hacemos? Pues queremos mucho Yo no A los suscriptores No, no, no Son tus suscriptores A mí me la pelan Bueno, no Tanto como eso no pelan Tienen Eh, está Jugar ¿Estás jugando conmigo seguro? Arte Arte No, pero te digo que No, pero te digo que como falles esa te tiro por la terraza Michael Jackson Michael Jackson es Dios Yo también No, tú eres Antonio Vale, sigue Sigue Jajaja 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 Pero es que yo te quiero mucho Ven Ya, ya, ya La vibración Vale, tú Deporte Aquí la altura está la canasta Venga, tío Este es tu tema Tienes que saberlo Yo mido un euro Un euro Un 2,75 Tres Bueno, lo salto No 3,50 No Tío O sea, eres jugador de baloncesto Yo no miro la altura que tiene Yo salto y ya Pero eso hay que sabérselo Yo me sé las dimensiones de una portería de fútbol Pues yo no Yo nunca me he fijo en eso Yo sé que un jugador puede vivir 2 metros Entonces será 3,00 Sí, pero es que no 3,50 Yo que sé Bueno, a ver Es igual Ahí Ahí Cabrón Cabrón Otra vez geografía Sí, hijo mío Este es la... Fronteras de la provincia de... General de la frontera creo que... No estoy seguro si es de Cádiz Jair de la frontera se localiza la provincia de... Voy a decir Cádiz Cádiz Muy bien Se me han puesto los huevos aquí Joder Si te sube tan rápido, ¿no? Sí No, se le han montado su sitio Ciencias Ciencias Albert ¿Ahora se llama Albert? ¿No se llama Albert? Sí Para el Nero Para excretar ¿Saben lo que es excretar? Otra vez ¿Saben lo que es excretar? Sí Vale Para que no sepáis es cagar T... Me cago en el club Bonzo Joder, que fuerte está como John Brown ¿Quién es el jugador de... De Tennis más veces... Que más veces ha ganado el torneo del Roland Garros Yo creo que Federer No, Nadal ¿En serio? Claro Yo qué sé A mí no me gusta el tenis Ni Rafa Nadal Hombre, eso es lo que faltaba, ¿no? Bueno, ya me lo haga a mí Ya me ha llegado el mensaje No, pero que no digo de... No, y te vas ¿Por qué te vas? Porque está ahí ya Digo yo ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Esperate, 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 esperate Esperate Entra en la partida Ya, vamos a ir a 15 minutos Bueno, no, bueno, ya veremos Bueno, vamos a seguir de momento Eh... Hostia Para la mierda que estamos haciendo Lo largo que es el vídeo, ¿eh? Sí, pues mira Facebook no responde Es una en la rabia que te cagas Que estemos mitad grabando Y justamente que... Eso Eso porque no somos profesionales Somos noobs Bien, tío Esta noche subo Clash of Clans Pero un dado no responde Puta vida, CT Pues nada, ¿qué hacemos? Eh... Seguimos, ¿no? Sí, ahora, espera Espera que ahora tengo que volver a entrar Mira Vale, pues... ¿Qué hacemos mientras? No, no, no No me olvides con esa cara que no es Un chiste, un chiste, va Un chiste, va Bueno, venga, va ¿Qué dice un espaguita al otro? ¿Qué dice un espaguita al otro? Ah, que lo tengo... Ah, pensaba que... Ay, no, no No me van a contestar si lo pueden No, no, no Pero pensaba que ibas a decir en plan Que lo ibas a responder tú también, ¿sabes? Ah, claro Ah Estoy en mi salsa No No Casi Mi cuerpo me pide salsa Uuuu Bueno Bueno, vamos a finalizar el... El vídeo, el canal Me han dado ganas de tirarme a mí por la terraza en vez de a ti Bueno, pues lo tienes al lado, ¿eh? Ya, normal En mi casa, no te jodas Y bueno También carameras en mi casa, por lo menos Sí, sí Casi 17 minutos aquí Y bueno, espero que os guste este vídeo Suscribiros Dale like Comentar Y bueno Nos pedimos Chao Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!